El campo de Asturias se encuentra con Borja y Raúl, de Casa Lau, de Bendón, de Llanera, que han participado en el concurso de Asturiana de los Valles, doble grupa de aquí, de Llanera, que se acaba de finalizar. Enhorabuena, hay que daros porque, bueno, habéis llevado bastantes premios y me vais a decir cuáles. Llevamos cuatro primeros, un campeón de toros, campeón de vaca joven, su campeona vaca joven y el lote campeón. Bueno, ¿cuántos animales trajisteis? Trajimos 18 en total. ¿18 animales? Bueno, ¿se ha dado bien? Sí, sí, muy bien. Trajimos muchos y, bueno, dieron resultados los animales. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis preparando estos animales? Bastante tiempo, desde enero para todos los concursos y algunas desde abril, mayo, julio, depende cómo vayan. ¿Y los resultados? Muy bien, muy contentos. ¿Cuál es el próximo concurso al que vais a ir? Pie del Oro. El viernes entramos. Bueno, pues a ver si se da tan bien como aquí en Llanera, pero bueno, este también es un poco el de casa. Sí, este es el concurso que tenemos aquí en casa y, bueno, siempre procuramos venir aquí. ¿Qué significa para vosotros que sea aquí en Llanera este concurso? ¿Y que hayáis ganado? Mucho, presta mucho ganar en el de casa siempre y representar aquí con los animales que tenemos, pues siempre es una oportunidad buena que hay que aprovecharlas. ¿Mucha competencia aquí? Sí, aquí siempre hay un ganado de mucho nivel y mucha competencia. Aquí nivel altísimo siempre. Bueno, habéis empezado ya hace muchos años, aunque sois muy jóvenes, pero hace mucho que lleváis viniendo a los concursos. ¿Y cuál os gusta más? ¿Cuál es el más especial para vosotros? ¿Este quizás? Sí, este puede ser el mejor. Sí, este es el más especial. Por tradición ya venimos desde siempre, mi padre y mi tío, desde casi que se empezó el concurso. Bueno, pues chicos, a seguir así y nos vemos en Pie del Oro el próximo fin de semana. Gracias. A vosotros.